ya conociendo un poquitín mejor el juego, le damos a nueva partida vamos a poner por ejemplo este mapa vamos a establecer aquí el nombre vamos a ponerle Sevilla establecemos una dificultad mayor vamos a quitar el tutorial, el modo historia y empezamos pues aquí estamos y vamos a intentar en primer lugar pues este objetivo, activar lo que es la estación de tren abandonada y así vendrá nuestro tren éxito para facilitarnos unas bonificaciones de producción por ejemplo tenemos 2000 monedas no tenemos ningún habitante tenemos 25 para nuestras primeras construcciones no sé, vamos yo diría que este mapa es muy similar al anterior, ¿no? bueno, no sé si es muy similar o igual uy, mira, esto también es nuevo la primera vez que veo esto unos dibujitos ahí y esto también lo tenemos que activar tenemos que repararlo más bien que eso es lo que nos da acceso a lo que son las minas bueno, como tenemos ahí tablones pues nada de una manera rápida no, no es igual no es igual el mapa no es igual vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente vamos a conectarlo a través del caminito de tierra por aquí también y ya vamos a empezar a tener nuestra gente no sé si decir gente a lo robo pero el caso es que no tenemos a nadie hasta que no construyamos el primer edificio que necesitan que es una tienda y si la proporcionamos vamos a tener 5 trabajadores que son robots por cada una de las viviendas no, no, perdón 4, 4 4 trabajadores por cada vivienda si tenemos aquí 4, 8 4 por 8 ¿cuánto es 4 por 8? 4 por 7, 28 4 por 8, 32 y ponemos la tienda la tienda vamos a ponerla aquí en medio vamos a través del tabulador y vemos aquí el progreso de satisfacción y efectivamente vamos a tener aquí pone 32 aunque todavía nos han llenado las casas ya una vez que hemos tenido cierta cantidad de individuos de chapa ya se nos aparece aquí otro edificio que también le podemos proporcionar siempre que tengamos los recursos necesarios y de nuevo vamos a aumentar la población de robotos hasta 6 podemos tener con estos dos edificios por lo tanto 6 por 8, 48 ahí está esto es 65 que era ah, este es el saldo a favor que tenemos un saldo a favor que también deberá de venir aquí efectivamente 11 por cada una de las casas multiplicamos 11 por la cantidad de viviendas que tenemos perdón y luego le tenemos que restar este gasto que tenemos aquí que es mantenimiento 12 y 10 22 menos todo este beneficio que tenemos por cada una de las casas tenemos 11 bueno pues sí, ahora para no quedarnos sin lo que son los tablones vamos a comunicar lo podemos hacer vamos a hacerlo allí mejor que tenemos aquí espacio así que vamos a establecer una cadena de producción podemos empezar por aquí metiéndolo más para allá sí, o hasta aquí incluso vamos a ponerlo ahí para acá también pues sí y ahí tenemos nuestro primer edificio también podemos poner incluso podríamos haber situado lo que es la serrería sí, la podemos poner por ejemplo así ¿no? ponemos también un almacén el almacén está aquí ponemos así y ahora lo comunicamos todo ahí aparece un icono haciendo referencia que no está comunicada con la estación y ya comprobamos que no se ha visto afectado lo que es la producción que vemos que está la fertilidad en 100% y nada esto tal como habitualmente pasan en los juegos de este tipo pasará al almacén lo que venga aquí estará disponible en cualquier otro almacén e incluso en este edificio que vemos aquí una estación de tren abandonada que también se puede utilizar como almacén y esto es lo que va a proporcionar también los recursos a esta tiendesita y esta tienda la reparte a todas estas casas y bueno vamos a seguir hasta vemos que aquí sí dijimos que íbamos a habilitar esto siempre que tengamos no nos hace falta llegar hasta 120 excedente y el coste de reparación 4 aquí pues estamos produciendo ya nuestros primeros tablones esto lo veremos aquí esta es la producción que tenemos tenemos un excedente de 4 y no tenemos ninguna demanda no tenemos ningún edificio que demande tablones para producir algo vamos a seguir construyendo viviendas si nos damos cuenta prácticamente es lo mismo que hemos hecho en la anterior partida y esto pues igual la manera de colocarlo es muy fácil esto me recuerda aunque parezca que no aunque parezca mentira me recuerda mucho al a la saga año que es una de las sagas que a mi más me gustan y por ejemplo esto se queda sin o sea te permite poner la fase de la construcción pero hasta que no se tengan los materiales necesarios no acaba de construirse pero te permite bueno aquí este este no tiene el modo de no, no lo tiene no pero la saga año por ejemplo tiene un modo llamaríamos fantasma que te permitiría más o menos poner los edificios y luego activarlo cuando tú creas necesario en esta ocasión se van a construir en el momento que tengamos esos dos de tablones el juego este lo he adquirido por el colorido que tiene yo soy tengo ya tengo cierta edad pero por color decirlo por qué no decirlo estas cositas estos coloros estos coloridos hay juegos de gestión que pueden que sean más como decirlo más profundos cuestión de economía pero tiene unos gráficos feísimos que no está uno a gusto en el juego y este juego lo ha adquirido principalmente por el colorido tan bonito que tiene lo simpático que es ojalá tenga la profundidad que otros juegos aunque me da a mí que no que no lo va a tener pero bueno no puedo no me gusta hacer un análisis aunque sea muy resumido hasta comprenderlo y jugar bastante sobre todo aquí en este juego lo que le da profundidad son las minas nunca me lo he dicho la profundidad se la dan las minas estas también lo podemos comunicar ya si queremos porque nos lo va a pedir así que podemos hacer esto y ya pues al menos está comunicado veis la conexión de la estación de tren sí pero nos hacen falta ingenieros en este momento lo que tenemos son trabajadores se le llaman trabajadores robóticos vamos a ver aquí porque posiblemente nos hagan falta más trabajadores yo creo que antes de poner más casa lo ideal es proporcionarle todos los recursos que necesitan para seguir aumentando el nivel de población podemos llegar hasta 8 por lo tanto podemos tener 2 y multiplicar por cada una de las viviendas que tenemos antes de seguir poniendo más casas es una opción claro vamos a hacerlo vamos a aprovechar este almacén que tenemos ahí porque vamos a colocar ahora esto el cultivo de cactus le va a permitirle consumir cuando tengamos nos hace falta una tabla más ya lo tenemos a ver que nos pide para poner los campos no hay campos plantados colocar campos a ver que nos pide me parece a mi que solamente nos piden dinero ah pues tampoco creo que no nos piden ni dinero bueno pues ya estamos produciendo ahí esto agua de cactus así que dentro de un ratito esto se va a ver alterado se va a ir desarrollando hasta estar completamente satisfecho y cuando esto suceda pues vamos a conseguir aquí dos habitantes más dos trabajadores por cada una de las viviendas y también vamos a conseguir aumentar también en siete unidades más por cada una de las viviendas y esto también se va a ver reflejado aquí tenemos 100 pues hay que multiplicar 7 por la cantidad de viviendas y esto se verá reflejado aquí en este momento pues no es preocupante hay que sacar todo el dinero posible como es lógico y aquí tenemos dos ¿no? o no tenemos tres mira cuatro mil otras cuatro mil vamos a estar pendiente de las bolitas mira otra más eso que estamos en el nivel de dificultad le hemos puesto el mayor que hay y a esto la satisfacción veis ya estamos aquí en dinero 18 el máximo que puede tener esta vivienda actualmente y de trabajadores también el máximo pero aún así vemos que esto pues nos hace falta todavía ocho habitantes más y esto ni esto teníamos que aumentar la cantidad de todavía no está disponible los ingenieros nos hacían falta ocho más por cada casa teníamos una ocho pues con una casa más tendríamos suficiente no conviene poner muchas casas porque claro esta gente consume agua consume bueno en este momento solamente agua aunque aquí pone detalles de reparaciones pero esto es solamente un edificio de satisfacción y la tienda igual así que en cualquier momento pues vamos sí tenemos aquí un nuevo hito desbloqueado y esto creo que nos va a permitir reparar siempre que tengamos las tablas necesarias la hemos conseguido con esa fula que hay por ahí y ya aquí viene el progreso del viaje nuestro tren cuando llegue aquí vamos a tener ahí nuestro tren ya podríamos incluso acceder a esto tenemos incluso sin haber llegado el tren ya tenemos aquí disponible estos objetos que son como bonificaciones velocidad de movimiento esto es para mejorar el movimiento de unos tipos que se llaman prospectores pero que trabajan en la mina así que esto de momento no nos hace falta sería bueno algo que esto por ejemplo nos va a permitir aumentar la cantidad de habitantes y así tendremos que poner menos caso o también que nos proporcionen mayor rentabilidad económica para aumentar nuestro saldo que ya se ha puesto en 2.46 vamos a a ver si pudiéramos ha aparecido ya esto pero necesitamos para desbloquear la posibilidad de desarrollar esta vivienda y mejorarla a la de los ingenieros necesitamos tener 80 trabajadores más así que como aquí en esta casa ya no podemos aumentar ah si si podemos aumentarlo proporcionándole carbón no se si ponérselo aquí también como esto está cerquita vamos a ver si podemos carbón y si tuviéramos vamos a ver si también tenemos un excedente de de madera no tenemos un excedente de troncos tenemos lo que están demandando lo que es la serrería se llama serrería ¿verdad? algunos juegos lo llaman de una manera otro juego de otra vamos a necesitar por lo tanto para abastecer a la producción de carbón vamos a necesitar otra serrería más vamos a poner eso ahí vamos a poner una nueva serrería a través de esta opción vamos a procurar que no afecte veis si lo ponemos muy cerca la fertilidad 85 y también debería de afectar a esta de aquí así que vamos a ponerlo en una posición que no afecte vamos a ponerlo ahí también lo podemos llevar hasta aquí vamos a ver si no ha afectado a esta está al 100% y aquí también está al 100% así que y ahora podríamos poner la carbonería para tenerlo más todo más organizado tal vez sería buena cosa ponerla lo más cerca posible porque cuando tengamos muchos edificios tal vez nos vamos a confundir y como también está cerquita del almacén pues ahí creo yo estamos como comunicando estos edificios de otra manera fijaros que creo recordar que lo que hace el silvicultor el transportista me parece a mí que lo que hace es llevar los recursos al almacén no lo lleva a lo que es el horno de carbón sino que lo lleva aquí al almacén y el que está trabajando en el horno de carbón lo que va a hacer es ir al almacén eso también hay que tenerlo en cuenta como está todo muy cerquita pues creo yo que es estupendo todo esto se verá aquí reflejado por ejemplo tenemos ahora un excedente de 2 eso significa que el carbón aquí pone 0 ah no es es el almacenamiento el balance la producción la demanda 1,3 el carbón es un recurso no la demanda si la demanda es de carbón lo que nos viene es cuánto necesita el carbón para cuánta madera aquí si pone 6 y esto no recuerdo cuánto necesitaba antes si pone 6 estos 6 están repartidos entre lo que demanda el fabricante de tablas y el que produce el carbón no sé si verá aquí es que me gusta intentar comprender los huevos porque a mayor comprensión pero aquí no lo pone por ahí 30 segundos pero no no es muy convierte los leños de carbón no especifica exactamente y aquí tampoco balance producción y demanda 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 de carbón eso es lo que están demandando estos habitantes y ya tenemos ahí tenemos ahí 10 por cada casa si lo multiplicamos pues nos deben de dar toda esa gente 150 vamos a ver cuánto nos pedían nos pedían 50 más si cada casa puede albergar a 10 pues con todo lo que tenemos en este momento podemos meter poniendo a 5 casas sería 5 por 10 serían 50 ¿no? así que vamos a poner a 5 casas en el momento que si logramos que esté en toda el satisfecho ahí tenemos 4 y una más vamos a unirlo ya podemos hacer esto por ahí lo consigamos y con este igual podemos poner ya ahí está esto raro lo vamos a tener que quitar con la herramienta de eliminación vale bueno pues vamos a ver porque si todo va bien ya deberíamos de 190 200 nos hacen falta 10 más pues puede que me haya equivocado y haga falta poner otra casa más sí porque he puesto 4 nada más tenía que haber puesto 5 creo que he puesto 4 nada más vamos a ponerla ahí hay que tener en cuenta que esté conectado a estos dos edificios y también aquí y ya esperando que todo esto toda esta satisfacción esté al completo pues ya vamos a conseguir nuestros 10 trabajadores también aumentar el rendimiento económico y ya podemos hacer esto le damos aquí un toque y vamos por ejemplo yo creo que sería lo más indicado hacer esto que estén más cerquitos los edificios de satisfacción y vamos a observar eran 18 nada más así que tenemos 10 con 2 bueno vamos a observar cuánto cuánta gente pueden tener estamina y aquí ha venido otra 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 necesidad o satisfacción que hay que cumplir podemos tener hasta 8 casas en estos momentos si le proporcionamos estos dos edificios y esta gente eran 16 ah no 18 nos van a hacer falta 3 casas de esta manera lo que sí también podemos hacer por supuesto es aumentarla para así estar ya disponible esto podemos hacerlo también pero yo creo que sería más interesante proporcionarle lo que necesitan que sería hay un edificio muy sencillo de proporcionar podemos coger la herramienta de desplazamiento que está aquí y si tenemos espacio suficiente la taberna lo ponemos ahí y ya este tipo vamos a aumentar un poquitín más y cuando tengamos proporcionándole lo que es el aguardiente que el aguardiente también necesitaban el aguardiente tal vez este almacén está ya ahí tal vez demasiado sobrecargado el aguardiente recuerdo que necesitaban también esto el cultivo de cactus pero creo yo que lo vamos a poner en otro sitio vamos a necesitar soplador de vidrio centro de tamizado de arena curioso y vamos a poner uy aquí he visto algo creo que era una especie de montaña rusa si si ahí va ahí arriba va hay varios escenarios aquí hay otra nos han proporcionado un rubí que nos va a permitir vamos a ver que tenemos aquí a ver que tenemos aquí esto conseguimos pepita de oro de momento no me interesa esto tampoco me interesa probabilidad de esto desarrolla bastante bien porque así vamos a evitar posiblemente construir más edificios de producción a través de esa bonificación vamos a dejarlo de momento sin hasta que venga nuestro próximo tren ahí se ve reflejado con ese borde verde cuánto falta aquí también aparece llega en un minuto vamos a poner por ejemplo por aquí también lo podemos ya poner más cuatro mil vamos a ponerlo también por aquí un almacén aquí cerquita porque cuando tengamos habilitada la tengamos habilitada vamos a ponerlo para allá la mina los productos que se te cojan de la mina van a ir a parar al almacén que esté más cercano así que vamos a ponerlo ahí ya tenemos ahí un almacén y habíamos dicho que íbamos a necesitar para fabricar agua ardiente vamos a poner por ejemplo el centro de tamizado de arena esto también necesita una producción adecuada lo podemos poner aquí vamos a girarlo a ver si ahí que esté la puertecita ahí ahora vamos a poner esto así y lógicamente esto vamos a necesitar ingenieros tenemos solamente si nos vemos obligados a poner más casas aunque no tengamos satisfecho así que hacemos esto y vamos a coger lo que esté más cerquita por ejemplo este podemos poner otro y vamos a ver cuánto agente tenemos trabajadores disponibles 0 13 vemos como ahí van aumentando 16 6 trabajadores disponibles 6 o sea si tenemos 6 trabajadores disponibles significa que esto ya está totalmente cubierto esto necesitan 10 y a ver que necesitamos para fabricar agua ardiente ya tenemos esto y ahora un soplador de vidrio conviene que no estorbe a esto de aquí vamos a intentar dar la vuelta necesitamos tablas necesitamos 10 de tablas vamos a esperar también podemos buscar por ahí a ver si hay alguna pelota de esa que hemos visto y tal vez nos consigamos consigamos rápidamente pero vemos que no esto me confunde ya tenemos 10 así que vamos a poner el soplador de vidrio no sé si ponerlo aquí esperemos que no estorbe pero claro nos va a hacer falta ¿cuánta gente? 15 a ver si no se ve afectado esto no, de momento no si esto se ve afectado solamente este edificio ah no, no los dos vamos a ver esto necesitan 15 vamos a ver si podemos desactivar lo que era aquí para que esto siga produciendo y tenemos que buscar a 15 individuos en este momento tenemos disponible 8 pero no hacen falta 7 más vamos a habilitar una nueva casa de esta manera ponemos esto por aquí en este momento podemos llegar hasta 8 por lo tanto nos va a sobrar y cuando lo tengamos 13 ¿no eran 15? sí, 15 me he equivocado ¿no? 14 falta 1 si no me he equivocado pero vamos ya directamente también lo podemos hacer porque me habré equivocado pero creo que eran me habré equivocado vamos a hacer esto sí, pero me hacen falta tablas vamos a darle aquí y ya podemos empezar la producción de esto tenemos 15 y 15 y nos sobran 4 nos sobran 4 pero posiblemente vayamos a necesitar más el cultivo de cactus si tenemos cactus de sobra no sé si lo tendremos sí, tenemos ahí una producción de 2 4 así que tal vez no haga falta poner más cactus pero sí vamos a tener que poner un fabricante de aguardiente que nos van a hacer falta 10 a ver cuánto tenemos aquí 5 vamos a poner a más ingenieros por lo tanto esto y tenemos que esperar que vengan tablas tenemos 2 y nos hace falta una más una unidad de tablas más buscamos por aquí ya lo tenemos buscamos por aquí las bolas esas gordas y vamos a este que está cerquita de la estación y nada colocamos nuestro fabricante de aguardiente vamos a ponerlo aquí cerquita de lo que es el almacén pero nos hacen falta 7 unidades más de tablas así que vamos a esperar hasta tenerla aquí como no tenemos ahí nuestra herramienta de velocidad mágica como prácticamente todos los juegos así tenemos ahí nos dan pepitas vamos a darle aquí y vamos a ver no aquí no aquí los objetos porque esto se va modificando mira velocidad de producción de qué si esto no especifica qué vamos a darle podemos para poner menos ingenieros pues tal vez lo ideal es poner un texto de producción en cualquier sitio que necesiten ingenieros por ejemplo aquí o aquí yo lo voy a poner mejor cuando tenga el fabricante de aguardiente dijimos que me hacían falta 10 y tenemos 6 estamos a máxima velocidad a ver si encontramos tablas ahí tenemos que vienen muy bien los rubí 7 de tablas estamos buscando bolitas bolitas vendrán por aquí ahí viene nuestro maravilloso tren juego precioso ahí tenemos una bolita otro rubí qué bien vamos a ver qué ha venido aquí tenemos ingreso del servicio eso también viene muy bien porque aumentamos la cantidad vamos a darle por ejemplo eso se le da aquí herramienta de objeto o también lo podemos hacer directamente desde aquí vamos a editar y metemos un ingreso del servicio veis y hemos aumentado el saldo y ahora tenemos ya 12 así que vamos a poner el fabricante de aguardiente y vemos que todo funciona correctamente ahí tenemos de sobra un tipo un ingeniero y de momento parece que todo está bien vamos a ver cuánto necesitaban aquí 18 y 18 y solamente tenemos que esperar dos unidades más de tabla para poder activar esto accedemos a la mina al interior de la mina y vemos que la verdad la dificultad si dijimos que también íbamos a hacer esto ya dije que esto lo podemos dándole aquí a editar que sale directamente que bonificación podemos aplicarle o también le podemos dar a esto y aquí que salen todos los edificios en este caso sale con una cruz al que le podemos el bono que podemos aplicar vamos a meterlo aquí porque vamos a aumentar la producción bueno la velocidad de producción sí sí la producción en 40% y también la velocidad de entrega así que aumentamos eso yo creo que es buena idea para tener mucha más cantidad de este licor extraño estos robots son muy raros necesitan exactamente lo mismo que las personas y ya creo ¿no? lo he activado ya ¿no? sí estamos esperando tener las suficientes tablas para habilitar lo que es el acceso vamos a guardar la partida esto se guarda muy rápido accedemos a la primera planta de nuestra de nuestra mina ya podemos coger esto tenemos ahí un cofre como unas en este caso es pepita vamos a atarla aquí antes de que se vamos a poner esto aquí porque esto es cuando aparece en azul es que hay probabilidad de que esto se derrumbe y estos pilares nos sirven para que no se derrumbe ¿qué es lo que hago yo con esto? bueno pues lo que hago es tirarlo para allá o para acá por ejemplo y nos hace falta también lo que son las alas para poner a nuestros primeros en mineros y vamos no se dice exactamente pero creo recordar que con 9 tendríamos aparecerá por aquí con este ascensor que está comunicando con el propio almacén y también habilitan las las salas de las o sea las minas la van reforzando por su cuenta aunque esto es solamente a nivel de animación pero lo harán especialmente lo que nosotros le indiquemos yo lo que hago y ya lo dejo es me fijo donde está este pilar y le doy o bien para allá o bien para acá por ejemplo si le quiero dar para allá hago así y le doy para allá empieza ya ¿veis? deja de hacer lo que estaba haciendo así de una manera ya digo que esto lo refuerza pero en realidad no afecta lo que es la jugabilidad y al mismo tiempo que va quitando habrá elementos como esta roca madre que es demasiado puede que se indique ¿no? no, es roca madre no la pueden quitar porque hay cubos de este tipo que no la pueden porque es muy duro o porque necesitan herramientas especiales ¿vale? podemos seguir aumentando todo esto lo podemos quitar aquí vamos a conseguir pepitas de oro vamos a esperar que termine porque cuando lo está terminando no lo recoge mientras eso está estos restos que quedan y ahora lo que hago es hacer esto siempre y cuando tengamos nos hacen falta dinero y también una de tablas como tenemos ahí gran cantidad y lo que hago es ponerlo a dos espacios lo que hacen ¿veis? una diferencia de dos lo pongo ahí y ya una vez hecho esto una vez asegurado que no va a pasar nada hago esto y lo quito ¿vale? es lo que he aprendido con este juego y con esto de aquí pues igual todo esto lo podemos ir quitando ya vamos a medida que se van habilitando nuevos espacios también hay zonas que como es un material muy endeble pues se destruye o sea se derrumba por sí solo y lo que hacemos es poner ampliar las salas en estos momentos solamente podemos tener un minero debido a la superficie de la propia sala pero veremos que podemos tener más minero supongo que lo pondrá por aquí ¿no? sí colocar seis o más bardosas para obtener un minero adicional más pues hacemos esto ponemos seis tenemos que esperar ahora y ya aparecerá un minero más para ayudar a su compañero en las labores que están realizando esto lo podemos quitar para disponer de piedras de oro y la herramienta que nos van a valer en un momento determinado para seguir desarrollando el asentamiento y las propias minas bueno ya lo puedo dejar decir que el juego me ha gustado mucho especialmente porque no se lo veo bastante simpático en principio no lo veo muy dificultoso como todo hay que familiarizarnos con él pero en principio no lo veo yo muy muy complicado diríamos muy agradable de jugar porque hay juegos que tal vez sean más con más profundidad pero tal vez no de vez en cuando a uno le gusta coger juegos de este tipo que no sean tan tan complicados que no sé si me estoy equivocando y tal vez a lo largo de la partida porque lo que he jugado aparecen una especie de enemigos de bichos que hay que combatir también y puede que el juego la primera vez que lo pongo en modo dificultad más alta entonces puede que esté yo aquí diciendo que este juego es facilito y puede que me equivoque totalmente esto es lo que hago le doy a dos espacios cuando esté he quitado estos restos y así voy poniendo aquí una sala totalmente libre para poner más espacios de este tipo veremos que a medida que vamos avanzando se irán habilitando nuevas salas por ejemplo esta gente se encargan de recoger recursos ahí los mineros se encargan de habilitar todos los espacios a medida que vamos encontrando vetas de minerales por ejemplo esto es una beta de chatarra pues estos tipos son los que se van a encargar de recogerla cada uno tiene su función y luego veremos que también hay otros que son como guardias ya que ha recogido estos restos pues ya podemos poner aquí a una distancia que es lo que yo estoy haciendo así le pongo a una distancia de dos y cuando esto esté cuando pueda pues lo pongo también a una distancia de dos sería así y toda esta zona de aquí la puedo decirle y siempre que se pueda porque ya digo que no todos estos bloques con la tecnología podríamos decir que tenemos en estos momentos lo podemos limpiar y como no podemos darle a todo esto de aquí se van habilitando luego tendremos aquí también para pasar de un sitio a otro aquí vemos unos cables que nos van a permitir acceder a unas puertas que dan paso a unas salas el objetivo del juego esto ya está abierto pero esto lo podemos coger porque está habilitado está en este paso el objetivo del juego tal como dije en el anterior vídeo es conseguir unas piezas para reparar una nave que aparecerá por ahí en el momento que tengamos la primera pieza ya aparece la nave veremos que tenemos por ejemplo aquí el agua insalubre esto no lo podemos coger tenemos que habilitar aquí esto si el puente y nos hace falta tener 200 de ingeniero tenemos en este momento 48 y esto lógicamente nos tenemos que venir a la ciudad y aumentar el número de ingenieros conviene que de vez en cuando le hagamos esto para ver si los recursos están prena por ejemplo esto está shungo y esto también o sea que tenemos que aumentar la producción tanto del agua de cactus sino los tipos se van a mosquear lo podemos poner aquí así que hacemos esto el agua de cactus y la ponemos así si tenemos y a través de esta opción son 3 1 2 y podemos poner aquí al lado el agua de cactus lo vamos a aumentar esperemos que esta gente no estén muy angustiados de trabajo pero también hay también hay elementos que van a permitirnos veis esto envíos al almacén lo que pasa pero creo que son 3 mineros que dándole aquí no hace falta construir o sea construir aumentar la superficie de estas áreas correspondientes a los mineros sino que poniendo aquí afuera aquí si tuviéramos ese bonus le daríamos aquí lo pondríamos ese bonus no no perdón perdón habría que que entrar aquí y aparecerá aquí los bonus si aparecerán aquí estableciendo ese bonus que hemos visto que lo vemos aquí lo veremos aquí en el caso del que lo tuviéramos en el caso del que lo tuviéramos ha desaparecido que pena ha desaparecido esto es lo curioso también del juego que si no lo cogemos desaparece y se cambian esto también es decir que si tenemos aquí un excedente de materiales o de lo que sea pues podemos también largarlo por ejemplo podemos largarle 48 de tablas por ejemplo si no tuviéramos en este momento esto también podríamos largarle tenemos 29 esto si lo veo yo que lo podrían haber mejorado un poco esto es como el comercio le daríamos aquí que queremos dinero pero primero tenemos que elegir por ejemplo esto elegimos 25 pero elegimos esto elegimos la cantidad lo que pasa que se llevan ahora 25 que tenemos de sobra pero si no lo quitamos al siguiente viaje pues también se lo van a llevar y creo yo que se podría mejorar algunas opciones comerciales creo que se podrían mejorar bueno ya lo dejo vamos a dejarlo en la zona esta interior viendo nuestros mireros en este momento están parados los dos así que vamos a darle trabajito haciendo esto esta parte de aquí como es segura pues la podemos quitar toda esta zona de aquí para dejar espacios para colocar nuevas alas y esta zona de aquí pues también todo esto de aquí lo podemos también quitar de vez en cuando podemos hacer esto por si hay alguna zona si hubiera zona con peligro de derrumbamiento pues aparecerá la superficie en azul y eso nos va a orientar donde poner esto esto no le he dado vamos a poner esto para que nos consigan pipas de oro porque puede que a la hora de conseguir alguno de esas bonificaciones nos lo pidan lo dejaremos aquí y puede que alguna vez se nos piden pipas de oro bueno pues ya lo dejo hasta el siguiente vídeo hasta luego